Y como dato curioso, la actualización de Windows 11 sí será gratis, pero solo para los usuarios que cuenten con una licencia original de Windows 10. Y si aún tú no tienes la tuya, no te preocupes, puedes hacerle como yo le hice, ya que puedes entrar a la página de Godin24. Y como consejo, también te recomiendo que aproveches ahora, ya que cuentan con Windows 10 por menos de 8 dólares. Pero además tendrás mi cupón, recuerda, todo estará en la descripción de este video. Y la compra es muy fácil, simplemente tienes que agregar el producto que quieras adquirir, agregar este cupón, seleccionar el método de pago, pagar y tu licencia llegará a tu correo electrónico en cuestión de un minuto. De esta forma, así es como pude yo actualizar de Windows 10 a Windows 11 completamente gratis. Te dejaré todos los enlaces en la descripción de este video. Hay muchas preguntas acerca de Windows 11. Y es que hay que reconocerlo. Es una nueva versión de Windows que realmente no se pensó que existiera. Bueno, incluso hasta Microsoft había dicho que ya no existirían nuevas versiones de Windows y que Windows 10 solamente se renovaría. Pero ahora salieron con otra cosa. Es por ello que muchos usuarios se están preguntando acerca de esta nueva versión de Windows. Y es que sí, parece que está un poco confuso. Ya que el propio Microsoft había hablado acerca de los requisitos, donde en primer lugar habían dicho que no se podría instalar esta nueva versión de Windows en equipos que no cumplieran con los requisitos. Y tiempo después, sacaron una versión para poder saltarse sus propios requisitos. Todo esto con el fin de que puedas instalar Windows 11 en un equipo no compatible. Es por ello que surgen muchas dudas por parte de los usuarios. Así que en este video, quiero aclararte cada una de tus dudas acerca del nuevo Windows 11. Y hablaremos de todas las preguntas que existen. Y aclararemos cada una de ellas para que no te quede duda. Así que sin más palabras, vamos a darle. ¿Cuál es la diferencia entre Windows 10 y Windows 11? Aunque se dice que Windows 11 cuenta con mejor potencia y seguridad, Windows 10 aún tiene ganado el terreno. Ya que se ha comprobado que en este tiempo, Windows 10 le gana a Windows 11 en potencia. Y en seguridad, están casi igual. Lo único diferente en Windows 11 sería su aspecto rediseñado y actualizado. Además que también incluye nuevas herramientas, sonidos y aplicaciones. Y sí, algunas características de Windows 10 no están en Windows 11. ¿La actualización de Windows 11 tiene algún costo? Windows 11 ha sido una actualización para Windows 10 completamente gratuita si ya cuentas con una licencia en tu Windows 10. Así que podrás actualizar a Windows 11 sin ningún costo. ¿Mis accesorios funcionarán con el nuevo Windows 11? Si tienes algunos periféricos utilizándolos en tu Windows 10 y estos funcionan sin ningún problema, debes saber que estos deberían funcionar sin ningún problema también en Windows 11. Aunque claro, depende del fabricante. Ya que incluso estos podrían lanzar una nueva actualización para el controlador en Windows 11. Si compro una computadora con Windows 10, podré instalar Windows 11 más adelante. La mayoría de las computadoras con Windows 10 podrán actualizar a Windows 11. Pero eso sí, para que puedas actualizar a Windows 11, debes cumplir con los requisitos mínimos de hardware para que puedas actualizar. Así que si piensas adquirir un equipo y este cuenta con Windows 10, debes saber que tienes hasta el 2022 para poder actualizar de forma gratuita. ¿Cómo puedo saber si mi computadora con Windows 10 cumple los requisitos mínimos para actualizar a Windows 11? Debes saber que Microsoft ha lanzado una aplicación con la cual podremos comprobar si nuestro equipo es o no compatible con la nueva versión de Windows. Te lo dejaré en los comentarios para que vayas a descargarte esa aplicación. ¿Si cumplo con los requisitos, cuándo podré actualizar a Windows 11? Bien, si tu PC cumple con los requisitos mínimos de hardware, podrás actualizar a Windows 11 sin ningún problema desde Windows Update. Y esta estaría llegándote en el transcurso de estos meses. Recuerda que esta implementación durará hasta mediados del 2022. Así que hasta el mediados del 2022 como fecha límite para que te llegue esta actualización. Y también recuerda que puedes hacer la instalación desde cero descargándote la ISO. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de hardware para Windows 11? Los requisitos mínimos de hardware están en la página oficial de Microsoft y son un procesador por lo menos de 1 GHz con 2 núcleos o más y que sea un procesador compatible de 64 bits. Además, necesitas 4 GB de RAM. En tu disco duro deberás contar con al menos 64 GB para poder actualizar. Tu Wi-Fi debe ser compatible con el arranque seguro. Deberás contar con un chip de seguridad llamado TPM en su versión 2.0. Una tarjeta compatible con DirectX 12. Una pantalla de definición 720 píxeles, por lo menos. Como puedes darte cuenta, estos son los requisitos mínimos. Y recuerda que lo mínimo no es lo mejor. ¿Qué pasa si no cumplo con los requisitos mínimos de hardware? ¿Podré seguir utilizando Windows 10? La respuesta es sí. Si no cumples con los requisitos, vas a seguir disfrutando de Windows 10. Y recuerda que vas a seguir recibiendo actualizaciones de seguridad, tanto de características, esto hasta el 14 de octubre del 2025. ¿Cómo puedo saber cuándo estará disponible la actualización para mi PC? La implementación de la actualización está en curso y seguirá durante mediados del 2022. Así que te recomiendo que esperes si es compatible tu equipo y esté revisando Windows Update, ya que ahí decidirán si tu PC es compatible. ¿Cuál es la diferencia entre una actualización y una actualización de versión? Una actualización puede contener correcciones de errores y de seguridad, así como nuevas características en una versión de Windows y suelen lanzarse a lo largo del año. Una actualización de versión es cuando cambias de versión, por ejemplo, pasar de Windows 10 a Windows 11 o cambiar de ediciones de Windows Home a la Windows 10 Pro. ¿Por cuánto tiempo estará disponible la actualización gratuita? Para las actualizaciones que son compatibles, la actualización será completamente gratuita y no tiene una fecha específica en que finalice esta actualización. Sin embargo, Microsoft se reserva el derecho de tiempo y ha comentado que finalizará el soporte de la oferta gratuita. Y esta fecha de finalización será el 5 de octubre del 2022, es decir, todo un año para que la actualización a Windows 11 sea completamente gratuita. ¿Windows 11 ocupa más espacio en la computadora que Windows 10? La respuesta es no. Windows 11 y Windows 10 requieren aproximadamente la misma cantidad de espacio. Sin embargo, durante el proceso de actualización de versión se requiere espacio adicional, el cual Windows limpiará este espacio de disco unos 10 días después de que se haya completado la actualización de versión. Es por eso que te pide 64 GB de almacenamiento disponible. ¿Windows 11 reemplaza a Windows 10? Windows 11 es la versión más reciente de Windows. Sin embargo, aún seguirán recibiendo soporte los de Windows 10. ¿Qué pasará con mis archivos si actualizo a Windows 11? De manera predeterminada, si actualizas a Windows 11, todos tus archivos y datos se pasarán. Aunque claro, siempre es recomendable hacer una copia de seguridad de tus archivos antes de realizar la actualización. Recuerda que si realizas la actualización a Windows 11, tus programas también se mantendrán. Pero si haces la instalación desde cero, todos tus archivos y tus programas se perderán. ¿Puedo regresar a Windows 10 después de actualizar si no me gusta Windows 11? La respuesta es sí. Si puedes regresar a Windows 10 y para ello hay un periodo de 10 días para que regreses a Windows 10 y conservar todos tus archivos y datos que hayas utilizado en la nueva versión de Windows. Después de 10 días, tendrás que hacer una copia de seguridad para realizar una instalación limpia y regresar a Windows 10. ¿Cuánto tiempo tarda la instalación de Windows 11? La descarga e instalación de Windows 11 probablemente sí te tardará un poco más que una actualización de características típicas de Windows 11. Aunque eso sí, mientras se descarga Windows 11, puedes seguir utilizando tu computadora. Una vez que se haya descargado y esté lista para instalar, el asistente te ayudará para realizar el proceso. Por lo que en teoría, tu computadora debería estar listo con Windows 11 aproximadamente de una hora a una hora y media. ¿Puedo ejecutar Windows 11 en una computadora muy antigua? Muchas de las computadoras con menos de 4 años de antigüedad podrán actualizar a Windows 11 sin ningún problema. Aunque hay computadoras de más de ese tiempo, por lo que también podrán ejecutar Windows 11. Aunque no es recomendable porque no podría sacarle el máximo provecho a esta nueva versión. Pero en teoría, sí se puede. Incluso ya lo vimos en el canal. ¿Qué edición de Windows 11 se iré recibiendo cuando actualice a la nueva versión? La actualización se hace para la misma edición que tienes. Por ejemplo, si tienes Windows 10 Home, se actualizará a la nueva edición de Windows 11 Home. Y bueno, masters, hasta aquí las preguntas más populares. Espero te haya resuelto tu duda. Y recuerda que si tienes alguna duda acerca de Windows 11, no olvides dejármela en la parte de comentarios y próximamente podríamos hacer la segunda parte. Así que pendiente al canal. Muchísimas gracias por el apoyo que han dado al canal. Recuerda que yo soy el Tío Master y siempre estoy para ayudarte e informarte. Así que no dudes seguirme también en mis redes sociales. Un saludo a todos y nos vemos hasta el próximo video. Cambio y fuera. Un día tuve un problema, un error en mi PC. Consternado y confundido, investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba. No tenía ni información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema. Me dio buenos consejos, ser experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal.